Con información hasta Oruro, la Guardia Municipal clausuró un lenocinio clandestino. En la zona sureste de la ciudad de Oruro, la Guardia Municipal procedió a la clausura de un lenocinio clandestino. La casa de citas, aparte de no tener los documentos para su funcionamiento, carecía de higiene. Bueno, hemos identificado en forma flagrante el funcionamiento de una casa de citas clandestina, la misma que se encontraba funcionando, particularmente con varias señoritas en el interior y a varios varones que estaban consumiendo bebidas alcohólicas. Y en ese sentido es que se procederá al decomiso de todos los bienes y haceres que son parte de esta actividad, toda vez que no se ha podido establecer de forma plena el funcionamiento legal de esta actividad a través de la presentación de una licencia de funcionamiento. Un aspecto que nos llama bastante la atención es la falta de higiene que hemos podido evidenciar al interior de este establecimiento, que particularmente es una casa particular. Por otro lado, se dio la instrucción al inspector que pueda introducir el ámbito correspondiente del decreto municipal 313, quebrado 2024, el cual establece la co-responsabilidad de los propietarios de los inmuebles que alquilen sus inmuebles a actividades económicas clandestinas. En ese sentido es que la multa para el propietario de este inmueble ascenderá a los 5.000 UFBs en esta primera oportunidad, que equivale aproximadamente a 11.000 bolivianos, la misma que debiera ser cancelada por el propietario de este inmueble en el pago de los impuestos en la gestión venidera. ¡Gracias!